La Facultad de Odontología comenzó una etapa de investigación a partir del año 2006 con la formación de recursos humanos y la instalación de laboratorios de investigación y la creación de 17 servicios en la Facultad de Odontología. Hoy en día podemos ver el fruto de esta siembra que hicimos en el área de investigación donde distintos grupos de investigación ya consiguieron sus patentes y protecciones, sus primeras patentes y protecciones intelectuales y dentro de eso, de esas patentes nuevas generadas a partir de la Facultad de Odontología y de sus protecciones intelectuales en el área de 3D podemos resaltar dos proyectos. Un proyecto que se afianzó, un primer proyecto que se afianzó con el ánimo de resolver patologías y problemas que dan como resultado el tratamiento de estas patologías y que dejaban a nuestros pacientes mutilados por un tiempo perentorio de aproximadamente dos o tres años hasta que con los medios tradicionales podíamos resolver la eliminación de esta patología y las resecciones que se hacían de los maxilares. En la actualidad, a través de la técnica de 3D y la implementación de una patente de diseño personalizado de prótesis en titanio, podemos resumir en el lapso de tres meses una rehabilitación morfo-funcional y con una sola cirugía. Pero a su vez, estamos trabajando en un nuevo proyecto de investigación que consume, además de la elaboración de una prótesis en un material reabsorbible, en el adicional de la biología molecular, a través de nuestro laboratorio de biología molecular y el recurso humano formado que ya está trabajando en esto. Lo que vamos a desarrollar en este momento es el trabajo hecho en titanio, en prótesis de titanio. Ya elaboramos dos cirugías y de estas cirugías tenemos también un trabajo de investigación acreditado en ciencia y tecnología que tiene como vinculante al Hospital Vidal de Corrientes, que es donde nosotros realizamos estas cirugías complejas de alta complejidad. Esto nos genera, nos va a permitir poder acceder a una impresora de las características necesarias para que nosotros, con la ingeniería de desarrollo tecnológico que ya tenemos en la facultad, como es el tomógrafo de cabeza y cuello con BIM, podamos sumar el diagnóstico de las imágenes y esto enviar a las empresas, o si tuvieramos la impresora, hacerlo aquí, para poder tener una impresión 3D de alta calidad que nos permita que todos los pasos de la cirugía sean ajustados a normas de mínimo error, de manera que en la cirugía nosotros podamos reemplazar con prótesis como si fuera totalmente arreglada. Este es un paciente con un fibromelolastoma de maxilar inferior, sector izquierdo, donde nos permite en la cirugía poder hacer una resección que sea aproximadamente en línea media a la altura de los premolares y en la parte posterior nos va a permitir conservar la coronoides y el cóndilo con la articulación del paciente. Esto es lo que se ve, es el tumor en una vista de frente del paciente. Esta es una impresión 3D de la base del cráneo y del maxilar inferior donde se ve la simetría del tumor, que es la misma que estamos observando en vivo y en directo acá, ya con los delineamientos de lo que va a ser el corte que vamos a hacer en el maxilar con la elaboración de una guía quirúrgica que nos va a permitir reproducir en el maxilar inferior el corte con la sierra y obtener esta sección en el tejido óseo. A partir de ahí nosotros vamos a realizar la elaboración y el diseño de la prótesis personalizada para este paciente. que está determinado en esta estructura, que esto es un material que se llama policarboxilato y ahora lo vamos a ubicar en el futuro reemplazo articular. Esto viene en titanio, como podemos observar la ubicación de la guía quirúrgica en el paciente al momento de la cirugía que nos permite realizar los cortes y la instalación de esta prótesis que viene confeccionada en titanio. Exactamente igual, con la misma forma, tamaño y peso específico que es la que observamos y tengo en este momento en mi mano. Y esta es una radiografía postoperatoria a los 7 días del paciente que ya hace sus actividades prácticamente normales de apertura, cierre y de inserción social.